El carretero que empieza en milagro y nos lleva a Carrizal, sigue siendo un malestar para quienes ocupan esta arteria como vía de comercio o simplemente como carril para llegar hacia su destino. En todo, en el carro desbaratándose el carro ya, ya prácticamente estamos hechos pedazos, las hojas a cada rato, de los paquetes. Basura por doquier, montaña de escombros, aves de rapiña acompañan el paisaje de la naturaleza. Como invitando a la retina, se haga de la vista gorda. El polvo es el material atente que afecta a los habitantes del sector. Se afecta muchísimo, porque por ejemplo a veces uno se limpia, el ratito otra vez se ensucia, se llena de polvo y más aún cuando no echan agua los tanqueros de Valdez, peor. Es mucho polvo. El zangoloteo por este camino es el ritmo permanente que llevan los vehículos e inclusive la delincuencia aprovecha el mal estado de la calle. Una situación que ya no se puede soportar. Lamentablemente tenemos que convivir con esta situación. ¿Por qué? Porque las autoridades no le ponen cartas en el asunto y hay que convivir con este mal. Lamentablemente. Y lo que nos provoca daño en los vehículos y los asaltos que también se ve a diario. Moradores piden a los entes rectores le tomen asunto a esta vía. Ellos afirman que solo se acuerdan de ella en elecciones. No puede estar tranquilo, no puede andar bien porque el polvo no está asfaltado, no está nada. Yo no sé qué hacen estos señores concejales, alcaldes, que no nos apoyan en este trabajo, porque esto es para uno, beneficio de todo. Bueno, pues que saber si cumplen lo que prometen. Como siempre prometen, vienen, hacen campañas, ofrecen lo que no van a cumplir. Y igual sigue la vía como está, dañada. Y más aún conicañeros, peor se sigue dañando. Y ahora que viene el tiempo de Chuyo, no se puede ni andar. Que no solamente se acuerden en campaña, que ya una vez que ya lleguen al poder, que se acuerden de todas las promesas que hacen al pueblo, porque nosotros necesitamos que esas promesas se cumplen. Después de escuchar a los ciudadanos, invitamos a la prefecta, a los consejeros provinciales, a los concejales rurales a cumplir con su rol. Y compromiso de prestar atención a los habitantes de este sector agrícola, que es parte del motor económico de dos cantones de la provincia. Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados Contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!